Sos mía. Soy tuya. En casa tengo bramas y el Kama Sutra. Soy tuya. Policía. Colegiala. Enfermera. Son mías. Yo puedo con todas tranquilas. Son tuyas. Si suena, te clamo, su anillo. Somos tuyas. Te esperamos todas en las duchas. Soy viuda. Heredé una fortuna y es tuya. Son mías. Japonesas, francesas, inglesas. Somos tuyas. Sabemos lo que a vos te gusta. Soy tuya. Hago todo lo que a vos te gusta. Mi amor, ¿en qué pensás? Nada. Che, qué lindo ya lo de tu hija. ¡Bama! 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 Gracias.